Aplausos 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 un asomato en la ventana, como aceptaba vos. Y aquel feliz compañero, que por ausencia andatomía, al ver que sólo el otro día, también tuve de vos. ¿Quién supiera que hubiera un centro de mi alma, conservo aquel cariño que tuve para ti? ¿Quién sabe si hubiera que nunca se ha olvidado, volviendo a tu pasado? No te voy a acordar de mí. Amén.